Hola, hola chicos y chicas, hoy les voy a realizar un look moño glam, ¿me acompañan? Coloco un moño en la parte superior de mi ojo y sombreo con tono rojo de la paleta Moms y quedará la silueta del moño. Después hago el contorno del moño con lápiz delineador negro. A continuación coloco corrector Bisú en mi párpado móvil y difumino con brocha toquecitos. Después coloco un tono dorado en la línea del párpado y difumino. Luego coloco el labial como delineador con una brocha delgada en la parte superior e inferior de mi ojo. Por último pongo labial Milani en tono rojo. Espero que les haya gustado este look de moño glam. Suscríbanse al Club Mini Chic, les doy un beso chic, hasta la próxima. Bye.